Tanto para mi como para el equipo Ha sido muy fuerte ver la tristeza en tu rostro Pero este es tu lugar de trabajo La vida es la vida Ya es suficiente basura cuica Tu murmura está ya aquí Voy a cortar tu cargante Y ve como el sabor le hace el fin La Viva Estresa Marco mi rostro en contra de todo Me gusta que el sacrificio sea tu agobia La Viva Estresa La Viva Estresa La Viva Estresa La Viva Estresa El rugido de tu voz Nubla la cabeza El rugido de tu voz Nubla la cabeza La Viva Estresa La Viva Estresa La Viva Estresa Necesito expresar el daño Quiero transformar el daño Siento abrazar el daño Siento abrazar el daño Tu muerte no será el daño ¡Gracias tras la invadíncia! Gracias.